Así pasó Deadpool y Wolverine. La historia continúa con Wade Wilson, nuestro querido Deadpool, quien con su habitual ingenio y sarcasmo nos explica todo lo que ha pasado entre Disney y Fox, lo que impidió que pudiéramos tener una secuela en menos tiempo. Dicho, este héroe está buscando a Wolverine, quien se supone estaba muerto desde el 2017 y enterrado. Sucesos ocurridos en Logan, película la cual ya tenemos resumida aquí en el canal. Pero bueno, según él seguía vivo, pues confía en que el factor de curación funcionaba de otra forma. Así es que con mucho ánimo nuestro matoncito comienza a desenterrar a Logan. Pero luego de remover y remover tierra para su sorpresa y excepción, solo logra desenterrar lo que quedaba del icónico esqueleto de adamantium de Wolverine. Es decir, no era nada. Nada, no hay, no existe. Después de haber perdido por el momento la calma, Deadpool toma el esqueleto y comienza a conversar con este como si pudiese verlo y estuviese vivo, contándole un poco de lo que han sido sus vivencias en los últimos tiempos y todo lo que pudieron hacer juntos. ¡Me parte el corazón! ¡Me parte el corazón! Justo en ese momento algo interrumpe sus planes. Unos hombres aparecen de la nada. Entonces antes de enfrentarse a ellos, Deadpool con su estilo característico se esconde y asegura que no está solo en esta confrontación, insinuando que Wolverine estaba con él, aunque claramente en realidad era solamente su esqueleto. Los hombres que eran agentes de las autoridades de parecimiento temporal, es decir, TBA, le piden que entregue sus armas. Él les dice que no puede hacerlo, pero les promete que no las usará. Uy, sí, claro. Sí, ni yo le creo. Es así como con la excentricidad y teatralidad que lo caracteriza al Deadpool hace una aparición sosteniendo el esqueleto de adamantium de Wolverine. Los agentes se acercan para informarle que será arrestado debido a sus alteraciones en la línea temporal. Sin embargo, Deadpool se nega a aceptar eso y utiliza al esqueleto de su amigo como un arma improvisada. Se lanza a pelear de una manera espectacular y sin precedentes al ritmo de una pegajosa canción que nada que ver con el tema de acción. Luego de esa intensa pelea, el antihéroe nos dice que no está feliz con sus acciones, que él es mejor que eso. Además, nos cuenta que fue el 14 de marzo del 2018 cuando todo cambió. Ese día, Deadpool está en la Tierra 616 dialogando intensamente con Happy Hogan, quien se ha convertido en el representante oficial de los Vengadores. Wade, con su característica, pasión y determinación, intenta convencer a Happy de que sus habilidades podrían ser de tremenda ayuda para el equipo. Su verdadera motivación radica en sus deseos profundos de ser una persona importante y relevante, especialmente en la vida de Vanessa, la mujer que ocupó un lugar especial en su corazoncito. Cuando se le solicita que proporcione más detalles sobre su trayectoria profesional, Wade menciona con orgullo su experiencia como líder de X-Force, a pesar de que, bueno, todos los integrantes de este equipo terminaron, pues, no muy bien. Básicamente, todos estos ya conocieron a Iron Man y Black Widow. Oh, eso fue cruel. ¿Es tan cruel? ¿Qué me fascina? La ambición de Deadpool es clara. Anhela con todas sus fuerzas convertirse en un verdadero Vengador. Sin embargo, Happy le explica que unirse a las filas de los Vengadores es un compromiso que va más allá de lo superficial. Implica asumir responsabilidades serias y un nivel de honor que nos otorga a cualquiera que simplemente tenga buenas intenciones. Ser parte de este excéntico grupo requiere más que mucho más que solamente luchar o portar trajes llamativos. Es un privilegio que debe ser ganado con valentía y dedicación. Deadpool se encuentra en una encrucijada, decidiendo fervientemente una segunda oportunidad para dejar atrás su vida como mercenario. A pesar de que expresa su deseo con total honestidad, su petición es denegada, lo que lo lleva a aceptar su destino con resignación. Antes de retirarse, Wade Wilson no puede evitar brindar un cálido abrazo a Happy, quien la había inspirado. Pasados seis años en la extraña tierra de 1005, encontramos a Wade en una nueva y sorprendente faceta, vende horta automóviles. Su compañero de trabajo, ex-ex-force que se salvó, al darse cuenta de la lucha interna que atraviesa, le recuerda que su traje de superhéroes está guardado en el casillero, esperando que decida regresar a su vida anterior. Sin embargo, Wade, con una firmeza renovada que no habíamos presenciado hasta ahora, deja claro que ha tomado la decisión de retirarse de este mundo para siempre. Ese día era el cumpleaños de Wade, y al llegar al apartamento, nota que un extraño le está capturando fotografías, lo que lo deja inquieto. Muy sospechoso. Una vez dentro, se lleva la sorpresa de que sus amigos le han organizado una fiesta. En esta celebración se reencuentra con amigos como la Mujer Ciega, Coloso, Negasonic y Yu-Gi-Oh! Entre los invitados de la fiesta también estaba Vanessa, quien se acerca a Wade y le comenta que ha comenzado una nueva relación con un compañero de trabajo. ¿Perdón? Sí, yo también quedé así. Seguidamente es momento de cortar el pastel, y Wade habla con sus amigos mencionando cómo ha cambiado su vida en los últimos años. De pronto la celebración fue interrumpida porque toca la puerta, y Wade sale y se encuentra con los agentes de la TVA. Wade al verlos para evitar enfrentamientos, empieza con su característico guión cómico y de bromas pesadas, pero los agentes se terminan cansando, y el hombre es secuestrado, quedándose incluso sin su recién grapado peluquín. ¡Pobrecito! Wade es llevado ante Paradox, quien se presenta como un agente de la Autoridad de Variación Temporal, y de forma muy seria le comunica que su organización se encarga de salvaguardar lo que consideran como la línea sagrada del tiempo. Paradox, a medida que avanza la conversación le revela a Wade que ha sido elegido para llevar a cabo una misión de gran relevancia, así que lo lleva a una sala de audiovisuales, donde para resaltar la seriedad de la situación y llamar la atención de Wade, le muestra imágenes de importantes momentos históricos, incluyendo una escena acomodadora del Capitán América, y hasta un pequeño momento, en el que Thor se muestra visiblemente afectado, llorando con un herido Deadpool en brazos, pero al parecer es algo que sucede en un futuro lejano, posiblemente en alguna de las películas anunciadas de los Vengadores. ¡Qué emoción! ¡No me puedo contener! Entonces Paradox con un tono serio le comunica que debe prepararse para dejar atrás su propia línea temporal y unirse a él, con el objetivo de formar parte de la TVA, la autoridad del tiempo. Sin embargo, Deadpool fiel a su naturaleza sarcástica se presenta a sí mismo como un héroe singular, afirmando que es el salvador del universo Marvel, el Jesús de Marvel. ¡Ese verga es mi ídolo a la verga! Sugiriendo que es precisamente esa razón lo que lo hace tan deseado por aquellos que dirigen la TVA. Sin darle demasiadas vueltas a la cuestión, Deadpool bastante impulsivo decide aceptar la propuesta, aunque antes de seguir adelante se va aparte y dice a la cámara una frase icónica, hasta nunca Fox, me voy con Disney, aludiendo a los cambios que ya nos había mencionado al principio. Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo. Luego va con algo así como el sastre de Marvel y se coloca su icónico y mejoradísimo traje, el cual lo leía nuevo y hasta espadas de adamantium tenía. Eso me prende. Deadpool amaba su traje y se veía espectacular, tanto que un trabajador de allí quedó impactado y flechado por el mercenario, y el héroe lo toma de forma cómica, bromeando y haciendo comentarios de doble sentido, como que le empujen los frijoles. ¡Ah, cochino! Sin embargo, Paradox toma nuevamente una postura seria al informarle sobre la gravedad de la situación. Le explica que si decide comprometerse con la misión que le proponen, tendrá que aceptar que no podrá volver a su hogar, ya que esa realidad se desvanecerá por completo. Para demostrar la magnitud del asunto, el hombre le muestra una visión de su universo, señalando que cuando el ser ancla de su línea temporal deje de existir, la misma comenzará a desaparecer en poco tiempo. Wayne, intentando mantenerse calmado en medio de la adversidad, menciona que no hay razón para preocuparse, porque él sigue vivo, pues creía que él era el ancla. Sin embargo, Paradox desvela una verdad impactante. El ser ancla del que habla ha muerto en un acto de sacrificio heroico, y que en realidad se trata de Logan. A continuación se muestra un video conmovedor que muestra el final de la última película de Logan, donde nuestro Wolverine muere para salvar a pequeños niños mutantes, incluyendo una niña que tiene su ADN. Esto a Deadpool no le encantó, pero sigue escuchando. Paradox explica que la TVA ya no opera de la misma manera que solía hacerlo, ya que cuenta con la presencia de Loki, a quien no le agrada la idea de eliminar líneas temporales. No obstante, la gente manifiesta su deseo de no ser un mero subordinado o marioneta al servicio de la TVA. Su ambición es convertirse en la TVA misma. Wayne no estaba muy convencido de dejar que sus amigos mueran o dejar de verlos, pero Paradox le explica que solo tiene dos opciones, regresar a su hogar con sus seres queridos y sobrevivir todos por un corto periodo de 72 horas, o aceptar una nueva misión que lo llevará a embarcarse en una aventura trascendental repleta de desafíos, pero que al final no podrá regresar a casa. El héroe tomó la decisión de ir a buscar a Wolverine motivado por la idea de traerlo consigo, pero desea hacer todo por su cuenta, así que rápidamente se apodera el dispositivo temporal de Paradox, y es ahí que comienza el encuentro de Deadpool con el esqueleto de Logan. Así que una vez Squid acaba con todos, tal como ya vimos antes, el hombre pasa de multiverso en multiverso usando el Tempast, así va encontrándose con distintas versiones de Wolverine. Uno de ellos incluye a un Wolverine enano, otro indigente, otro tuerto, otro bien furioso enfrentándose a Hulk, entre otros incluyendo una versión random de Wolverine, donde el hombre que lo personifica es Henry Cavill, el Superman de DC Comics. Oh, delicioso. El viaje de Deadpool vale la pena, pues termina llegando a un nuevo multiverso donde se encuentra con un Logan bastante ebrio que esté despedido de un bar. Sin perder su característico sentido del humor, el héroe intenta persuadir a la aguja dinámica a hablar con él de la manera más desafiante, mostrándole su pistola. Sin embargo, Logan demasiado embriagado pide un momento para literalmente terminarse toda, toda la botella, y se termina desmayando en el acto. Aprovechando la situación, Deadpool decide llevar a Logan ante Paradox. Al llegar de nuevo con el hombre, el héroe lanza al piso al desmayado Wolverine, quien ahora tiene un traje, y le dice que ya tiene de nuevo al ancla en su línea temporal. Paradox, quien no está nada contento en cómo Deadpool lo golpeó, y acabado con todos sus hombres, mira con desprecia a Wolverine, y le dice que de todo el multiverso decide traer al peor Logan, al repudiado por todos, pues este Wolverine decepciona a su gente por haber hecho algo terrible. Este es una leyenda por hacer algo imperdonable. ¿Pero qué ha pasado? Paradox entonces le dice a Deadpool que desprecia una oportunidad única de haberse convertido en alguien realmente grande y relevante, así que añade que gracias a eso, su universo se extinguirá, y no existe ninguna forma de revertir ese destino. Deadpool responde con una actitud desafiante, indicando que planea confrontar al jefe de Paradox, sin importar si se trata de un hombre, una mujer, o un Eji. El agente y su equipo se ponen algo nerviosos, y Deadpool se da cuenta que el jefe no sabe nada, así que amenaza con destruir todo. Pero Paradox termina adelantándose y enviándole al basurero temporal, un lugar del que no es fácil escapar. Él lo ves, no entonces como puede se levante e interviene, pero entonces él también es enviado a este extraño lugar. Wolverine al llegar al sitio rápidamente va contra Deadpool, pidiendo la explicación este y cómo llegaron allí. Gwen le dice que es el basurero temporal, y que debe regresar junto a Paradox, porque no está dispuesta a perder a las personas que le importan. No obstante, Logan no está con rodeos, y asegura que lo que pasa en el mundo de Deadpool, no le importa ni una chingada. Entonces la lucha que se desatra entre Deadpool y Wolverine es intensa y espectacular, cada uno sacando sus mejores habilidades con las armas que cuentan cada uno. La pelea es brutal, y en un momento Logan está a punto de eliminar a Wade, pero Deadpool implora con desesperación que le preste atención primero. Entonces le dice que aún puede reparar cualquier cosa que haya hecho en su mundo, pues le recuerda que las autoridades del tiempo variado, es decir la TBA, no solo posee el poder de arruinar su universo, sino que también tiene la capacidad de modificar la realidad del ebrio Logan, así que le propone unir sus fuerzas y regresar juntos a la TBA para encontrar soluciones a sus problemas. Pero justo ahí aparece un hombre desconocido, que le dice que un grupo de villanos se acerca a ellos para capturarlos. Deadpool y Wolverine no entienden quién es este hombre misterioso, hasta que descubre su rostro y vemos a Chris Evans. Obviamente Deadpool se emociona bastante creyendo que se trata del Capitán América, igual que nosotros, pero resulta que se trata de Johnny Strom, o la Antorcha Humana, uno de los cuatro fantásticos. Yo me siento estafado. El hombre se muestra algo decepcionado, pero entonces justo vemos a Cyberthwart o Diente de Sable, quien bueno además es el hermano malpado de Logan, y pues este se encuentra con otros villanos. Johnny Storm al ver a los malos se confía en sus habilidades y enciende sus llavos con el fin de atacar a sus adversarios en el instante en que llegan, pero para su sorpresa es rápidamente apagado, literalmente por un ataque inesperado de ellos, haciendo que el pobre Storm pierda su capacidad de volar y sufre una dolorosa caída. ¡Ay, qué putazo se vio este cabrón! A raíz de este caos, Wolverine decide enfrentar a Cyberthwart en un combate, logrando acabar con él inmediatamente, haciendo que perda la cabeza, literalmente. Tras esta victoria, el Deadpool se burla con la cabeza de su enemigo como trofeo. Tras lidar con Cyberthwart, Wolverine se enfoca en Deadpool, pero ambos son atrapados por un gigante Escri-Man, para luego ser llevados hacia donde se encuentra la líder del lugar, Cassandra Nova. Deadpool siempre con su ingenio y sarcasmo característico, le explica a Wolverine que se encuentra en el vacío, el mismo lugar donde recibe Allioth, el temido dragón que Loki enfrenta en el quinto episodio de la primera temporada. En este extraño y desolado lugar solo existen dos alternativas, ser devorado por Allioth, o someterse a las órdenes de Cassandra Nova, una poderosa y malvada mutante. Cassandra revela que es la gemela de Charles Javier, y que desde su nacimiento ha anhelado su eliminación, aunque no ha podido cumplir su deseo. Ella al ver a Deadpool y Wolverine los amenaza, y siendo los que tiene la intención de alimentar a Allioth, a menos que cumplan sus deseos. En eso Wolverine se percata que la mujer tiene la silla de Charles, y ella menciona haberla conseguido, pues ocasionalmente aparecen diferentes versiones de él en el multiverso, pero que nunca ha tenido la fortuna de cruzarse con el Charles Javier, que pertenece a su realidad, pues él nunca ha querido buscarla. Para Cassandra, a diferencia de lo que ven los demás, el vacío no es solo un lugar, es un paraíso donde puede hacer lo que quiera, usando su poder sin ninguna restricción. Wolverine entonces intenta atacar a Cassandra, pero ella muestra su indiscutible superioridad, y usando sus increíbles poderes, lo entierra literalmente. En medio de esta compleja situación, Deadpool hace su aparición con su humor ácido, diciéndole que no tiene nada en contra de ella y sus habilidades. Pero sin previo oíso, la malvada mujer coloca sus dedos en la cabeza de Deadpool, provocando una invasión en su mente para ver sus anhelos y pensamientos más profundos. En ese instante vemos un recuerdo de Deadpool sobre Vanessa, donde ella le lanza un reproche a Wade, intentándole demostrar que existe algo más allá de su propio ser. Le critica su autocompasión, argumentando que desde su rechazo se ha dejado llevar por la tristeza. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas palabras no se pronunciaron realmente. Cassandra ha manipulado este recuerdo con la intención de infringir un dolor emocional a Deadpool, utilizando su propia fragilidad en su contra. Cuando Deadpool se da cuenta de la manipulación, logra salir de ese hueco emocional, y entonces aparece Wolverine hiriendo a Cassandra. Pero la mujer es pura de matar, y en eso revela que el monstruo conocido como Aleph tiene programada su cena, y espera el sacrificio de ambos. Afortunadamente la situación cambia, ya que Deadpool y Wolverine logran eludir la captura y escapan. Con la amenaza inminente aún presente, ambos héroes comienzan a formular un plan para llevar a cabo su misión. La motivación de cada uno se delinea claramente. Deadpool está decidido a regresar a su propio mundo para restaurarlo, mientras que Wolverine anhela redimirse por los errores que cometió en su propio multiverso. Tras haber escapado Deadpool y Wolverine se dirigen a buscar algo de comer, y mientras lo hace en web comparte con Logan su experiencia, diciéndole que en su mundo Wolverine es un héroe super querido, mientras que él se siente menos preciado y poco amado. Esto lleva una profunda conversación entre ambos, donde Wolverine le pide a Deadpool que le cuente sobre su muerte en su mundo. El héroe le cuenta que él encontró su final en un intento heroico de salvar a X-23, una versión más joven, delicada y extremadamente peligrosa de sí mismo, pues la niña tiene su ADN. Mientras la conversación se daba, aparece Dog Pool, seguido por una versión de Deadpool que se presenta como Nice Pool. Este nuevo héroe se define como feminista y menciona a Lady Pool, quien acaba de tener un bebé y se ve increíble. What the fuck? ¿Esto es real? ¿Esto es real? Deadpool y Wolverine le dicen que unos villanos están persiguiéndolos, así que el amable Nice Pool les ofrece su vehículo para facilitar su viaje. Al ver el carro, Deadpool tiene sus dudas, pues este es un honda. Pero bueno, al parecer no tiene más opciones, así que pues, tienen que tomarlo. Gwen, completamente enamorado de la pequeña perreta, intenta quedarse con ella, pero la aguja dinámica le pide que se enfoque, así que ambos continan su trayecto juntos. Mientras avanzaban en su aventura, Deadpool se sincera sobre si realmente puede corregir los errores de Wolverine. Este último al escucharlo se enoja demasiado, lo confronta acusándolo de ser un mentiroso y de no tener la menor idea sobre cómo solucionar las cosas que han salido mal. El héroe, al sentirse atacado, defiende su postura al afirmar que su ignorancia sobre cómo salvar al mundo proviene de su propia realidad, que es un desastre en sí misma. Y que su deseado de hacerlo mejor se basa en ilusiones y esperanzas poco realistas. Logan en ardecido descalifica a Deadpool. Le dice que es un incompetente rechazado por los Vengadores y por los X-Men. Además le señala que jamás podrá lograr la hazaña de salvar el mundo, pues ni siquiera pudo mantener su relación sentimental con Vanessa. Al final le dice que le desea la muerte, pero como él es inmortal, es una tontería, pues tendrá que seguir aguantándolo. Eso tuvo que doler. Después de un breve momento de silencio, Deadpool se levanta con determinación renovada y tranquilamente le deja aclarar a Wolverine que lo va a herir. Y es así como se inicia otra brutal pelea entre los dos, que dura horas, pues ninguno quiere ceder. Después de esto, ambos guerreros quedan totalmente agotados y caen en un profundo sueño. En medio de esto, una figura aparece de repente para llevárselos en el mismo auto a un lugar desconocido. Al despertar el Deadpool se siente desconcertado, pues no sabe dónde están. Sin embargo, de pronto se da cuenta que se encuentran en compañía de aliados, como Electra, Blade y Gambito, quienes encuentran a Wolverine en una situación que jamás habían presenciado, pues está vivo y ebrio. Luego de las presentaciones, Deadpool se anima a pedirle que forme parte del equipo, y que sean cuatro. Pero los icónicos personajes le informan que son cuatro los integrantes que ya están allí. Es cuando de pronto entra Laura, también conocida como X-23, la niña actualmente joven por la que Logan en la realidad de Wade se había sacrificado. Deadpool le cuenta que ya estuvieron con Cassandra, y que juntos pueden salir de allí. Esto llama la atención del equipo, considerando incluso que es mentira, pues es imposible enfrentarse a Cassandra y salir con vida. Electra pregunta si se cruzaron con Johnny Storm, pues anda desaparecido. Deadpool lo niega, pero Wolverine responde afirmativamente, acusando que gracias a la bocota de Deadpool, Johnny acabó con un destino sombrío. Esto claramente no encantó al equipo, pero todos se enfocaron en el hecho de que Wolverine y Deadpool lograron escapar con vida de Cassandra. La atmósfera de tensión se transforma en un renovado sentido de propósito mientras planean su próximo movimiento. Ellos creen que pueden recuperar sus habilidades psíquicas si logran acceder al casco de Magneto, aunque también sienten una profunda tristeza al recordar que Cassandra, cuando el héroe murió, decidió derretirlo. ¡Ah, carajo! Entonces Electra toda enfurecida dice que ya está harta de mantenerse ocultos y dice que el mundo ha olvidado a los grandes héroes que una vez fueron. Este descontento se convierte en un catalizador para que el grupo encuentre la motivación necesaria para unirse y escapar de la situación actual, aunque Wolverine está un poco a bafiestas y les dice que todos morirán. La verdad, las cosas como son. Más adelante Laura observa a Logan y nota las similitudes con el otro Wolverine, pues este está siempre de mal humor y embriagado, pero ella recuerda que fue él quien la rescató en un momento crítico y que gracias a él tuvo la oportunidad de llevar una vida normal y crecer como cualquier niño. Así que es una buena persona. Sin embargo, Wolverine no se considera digno. Entonces Logan empieza a contarle su pasado, pues en su tierra los X-Men habían intentado convencer a Logan de unirse a sus filas, pero él siempre se negaba, burlándose de ellos y diciendo que parecían ridículos. Sin embargo, un día mientras él estaba ebrio, en un bar, un grupo de humanos cazadores de mutantes atacó y el alzader del bar se encontró con el devastador desenlace. Todos sus amigos habían perdido la vida. Desde ese día, él se quedó con su traje, como un símbolo de su arrepentimiento y de la atrocidad que hizo. En ese momento Laura insiste a Logan que debe unirse a ellos, ya que su misión no podrá llevarse a cabo sin su valiosa ayuda. Luego vemos que Paradox contrata a un mercenario para que busque a Deadpool y Wolverine, pues si salen de allí les traerán problemas. Por otro lado, el equipo de Vengadores de la Tierra del Olvido están unidos, así que todos terminan en el Honda Camino a su Libertad. Así se desplazan en el automóvil de Nicepool. Su objetivo es recuperar el casco de Juggernaut, algo peligroso y emocionante sobre todo para Deadpool. El equipo interrumpe la guarida de Cassandra y su gente, con Blade al frente explotando todo a su paso, mientras avanzan sin detenerse. Finalmente al cruzar las fronteras, todos terminan bajándose del auto, incluyendo Wolverine, quien se decide a acompañarlos. Una verdadera batalla apocalíptica inicia. Deadpool y su recién formado equipo contra Cassandra y sus ecuaces. En un momento oportuno, Deadpool y Wolverine deciden irrumpir en los aposentos de Cassandra Nova. Dispuestos a desafiarla, pero haciendo uso de su formidable poder, la mujer rápidamente demuestra su superioridad al derrotar a Deadpool sin mayores dificultades. Luego se dirige hacia Logan, para someterlo y averiguar sus sentimientos. Metiendo sus dedos en su cabeza, Cassandra penetra lo más íntimo de Wolverine. En ese instante la mente de Loro se llena de visiones dolorosas. Se ve a sí mismo tratando de ocultarse a aquellos quienes ha decepcionado. Allí gracias a los poderes persuasivos de la mujer, nos centramos que Logan rememora cuando encontró a los X-Men muertos. Sintió una ira descontrolada y un intenso dolor, lo que hizo que destruyera todo a su paso, sin distinguir entre aliados y enemigos. Por eso ahora todos desprecian a los X-Men. Logan tiene un anhelo profundo de libertad, entonces Cassandra sigue jugando con su mente. Pero entonces vemos que Laura ha conseguido apoderarse del famoso casco de Juggernaut, y en ese preciso instante lo lanza a Deadpool, quien no estaba muerto. Y así logran detener a Cassandra quitándole sus poderes, mientras ambos héroes intentaban determinar si matar o no a la mujer. Pues si lo hacían sería difícil, con una risa que delata su malicia, Cassandra les informa que mientras lleva el casco puesto, no hay forma de que puedan salir de allí. Entonces la malvada les presenta dos alternativas, o ellos terminan con su vida, o en cambio será ella quien se encargue de ellos. Y no es el mercenario que quería atrapar a Deadpool y Wolverine, llega y le dispara a Cassandra. Pero entonces en un giro interesante, la aguja dinámica convence a Deadpool de que es vital encontrar una salida en esta situación y que le quite el casco. Pero antes de hacerlo aprovecho la oportunidad para hablarle sinceramente a Cassandra sobre su hermano, Charles Javier, describiéndolo como un ser extraordinario a quien realmente amaba con todo su ser. Wolverine enfatiza en que si Cassandra hubiese tenido la oportunidad de conocer a Charles, él también habría desarrollado un afecto genuino por ella. Además de que si él hubiera sabido de su existencia y su paradero, habría hecho un hoyo en el universo para localizarla y traerla de regreso a casa. Luego de esto se le quita el casco, y la mujer recupera sus poderes, pero las palabras de Wolverine generan un cambio en ella. Entonces en agradecimiento por salvarle la vida, revela que poco tiempo antes, un mago la había visitado, y aunque ella lo eliminó, notó que este visitante poseía algo peculiar en dos de sus dedos, así que decidió conservarlo para sí misma. Ella habla de Doctor Strange y su famoso círculo de chispas, como lo dijo Deadpool. Es así como la mujer abrió un portal hacia otra dimensión, dándoles la oportunidad inesperada a Deadpool y Wolverine de escapar. Sin embargo deben hacerlo en menos de 4 segundos, o si no el monstruo Alios los va a devorar. Mientras tanto el resto del equipo siguen batallando con los ecuastres de Cassandra, logrando con esfuerzo y valentía vencer a estos adversarios. Por otro lado Deadpool y Logan consiguen finalmente regresar a su mundo, donde terminan cayendo sobre un carro en el trabajo de Wade, dejando impresionado en medio del caos a los hijos del comprador del vehículo destruido. Pobrecito. Por otro lado Cassandra se enfrenta al mercenario traidor, y le pide que le revele la verdad sobre sus acciones. Él le confiesa que Paradox le había prometido liberarlo de su sufrimiento en el vacío. Cassandra tiene presente el trato que realizó con la TVA, pero eso parece no tener importancia para Paradox, quien desde siempre ha tenido la intención de eliminarla, y ha ideado un dispositivo conocido como Destrip a Tiempo, con el que pretende acabar con las líneas del tiempo. Mientras Paradox trata de escapar, pero entonces se ha encontrado por Deadpool y Logan, además de Cassandra quien llega del basurero. Ahí ambos héroes quieren acabar con el Destrip a Tiempo, pero Cassandra no quiere, porque ella quiere encontrarlo y jugar a ser Dios, destruir todo y que todo sea vacío, siendo a ella la reina. Así que lanzando lejos a Logan y Wade, metiendo sus dedos dentro de Paradox, lo manipula para que lo llegue de donde está el artefacto. Una vez la mujer se va, los superhéroes se recuperan, y ven que Doug Paul aparece seguido poco después por Nice Paul, Lady Paul, y cientos de versiones de Deadpool que se encontraban en el vacío, quienes claramente hacen una entrada genial. ¡Me corro! Al ver esto Wade Wilson se elige como líder entre sus compañeros, proclamando con cierta desesperación que el concepto del multiverso ha sido un rotundo desastre. Cierto, cierto. Asegura que ha fracasado en repetidas ocasiones, subrayando la necesidad de reconocer sus errores pasados para poder avanzar hacia el futuro. Todos son conscientes de los macabros planes de Cassandra, pero las versiones de Deadpool están dispuestos a matarlo. Pero entonces nuestro Deadpool original, en medio de la confusión, decide usar a Nice Paul como un escudo humano, protegiéndose durante un intercambio de disparos. Pero para su sorpresa, y la de todos, se da cuenta de que su compañero no posee habilidades regenerativas como él. A pesar de la revelación, Deadpool en su característico estilo humorístico, continúa utilizándolo como escudo, lo que acaba con su trágica muerte. Eso no es de Dios. No jodas. La situación se intensifica cuando Wolverine interrumpe la escena, exigiendo que cese el fuego, usando a la perrita como bandera blanca. ¡Eres un monstruo! Una vez juntos, Logan y Wade deciden unir fuerzas para hacer frente a las diferentes versiones de Deadpool que han surgido. Es así como se desarrolla otra épica batalla. Logan usando sus garras, y Wade con su recién adquirida pistola de oro, y su peculiar sarcasmo y habilidades de combate. Después de lo que parece ser una hora de victoria, ambos guerreros comparten un momento de alivio, creyendo que han puesto fin a la amenaza que representaban sus dobles. Sin embargo, pronto llega a una escalofriante conclusión. Nice Pool era el único de ellos sin la capacidad de regenerarse, lo que indica que el peligro no ha pasado. ¡Por Dios, no! Con horror, observan como la multitud de versiones de Deadpool comienzan a levantarse lentamente, recuperándose con una rapidez que resulta aterradora. En ese preciso instante, un segundo Deadpool aparece pedaliendo en una bicicleta. Este peculiar personaje se llama Peter Pool, y su llegada trae una oleada de alegría y humor entre los demás Deadpool, que encantados con su inesperada aparición permiten así que Logan y Wade Wilson tomen la delantera. Eso sí que es conveniente. Eventualmente la pareja de héroes llegan con Paradox, que los espera en un entorno futurista lleno de pantallas parpadeantes y dispositivos tecnológicos avanzados. La expresión de su rostro revela la seriedad de la situación que están a punto de enfrentar. Con un tono gráfico les informa que Cassandra planea extraer la energía del Destrip a tiempo, un proceso que le otorgaría un poder inmenso, capaz de aniquilar todos los multiversos existentes. Paradox no tiene ni idea de cómo encontrar una solución a la situación, pero luego de que Wolverine lo amenazara, recuerda una. La única es que se contrarresta esa energía con la creación de un circuito de energía que puede interrumpir el proceso que Cassandra está planeando. Sin embargo, lo que inicialmente parece una oportunidad de salvación viene acompañado de una advertencia escalofriante, aquel que asuma la responsabilidad de construir dicho puente de energía enfrentará la destrucción total, es decir, la muerte. No digas mamadas, Mary Jane. A pesar de ellos, Logan y Wade, confiados en su propia inmortalidad, consideran que un sacrificio de esa magnitud no tiene un peso significativo para ellos, Paradox destaca la complejidad del asunto. Les aclara que la situación es mucho más complicada de lo que parece. Se trata de la colisión entre materia y antimateria, lo que implica que si se atreven a proceder con el plan, ni ellos ni nadie podría salir con vida. En un momento de intensa conexión, Deadpool se dirige a Wolverine y expresa que él debería ser quien haga el sacrificio, argumentando que esa es la única razón detrás de su existencia y que desde el inicio había sido sincero acerca de su papel en esa situación crítica. Pero entonces Wolverine le dice a Leru que él tiene un hogar al cual regresar, mientras que él no cuenta con ese privilegio, lo cual refuerza su postulación de que debe ser él quien se ofrezca el sacrificio final. Todo parece indicar que es así, pero entonces Deadpool toma a Logan por sorpresa dándole un pequeño golpe en la cabeza y finalmente toma la decisión de entrar en la brecha del sacrificio, proclamando con su habitual desfachatez que se considera el Jesús de Marvel. Cassandra parece haber alcanzado un nivel de poder abrumador, mientras que Deadpool da todo de sí para evitar que la destrucción masiva se dé, pero parece que su fuerza es insuficiente. Entonces en el último instante Wolverine aparece para ofrecer su apoyo, así ambos héroes se lanzan hacia el sacrificio. Ahí empezamos a ver recuerdos de ambos personajes tratando de ser mejores y reivindicándose de sus errores. La aguja dinámica en medio de la batalla experimenta un momento revelador en el que se percibe a sí mismo como el joven que siempre aspiró a ser, un valiente luchador al servicio del bien y siendo un X-Men. Por otro lado Deadpool se siente al fin significativo, como si hubiera encontrado su verdadero propósito en la vida. El enfrentamiento alcanza su clímax cuando una poderosa carga de energía se manifiesta. Cassandra termina destruida llevándose consigo a los héroes en una explosión de luz y energía. En ese preciso momento B-15 llega. La encargada es supervisar las alteraciones temporales y habla con Paradox diciéndole que no debían descender al lugar del conflicto, ya que al hacerlo sus vidas estarían en grave riesgo. Sin embargo él les dice que sus amigos no hicieron caso a sus advertencias. Sin embargo el mentiroso queda al descubierto cuando Deadpool y Wolverine emergen de las sombras sanos y salvos. B está a punto de volver a Deadpool al vacío, pero Peter Poole aparece y le pide a B que se detenga. ¿Qué? Luego de este bizarro momento B se dirige a Paradox, advirtiéndole que enfrentará las consecuencias por haber manejado el destrip a tiempos y la debida autorización. Así que se lo lleva detenido. En ese instante el teléfono móvil de B suena y le informan que su universo está en proceso de regeneración, gracias a sus esfuerzos al lograr evitar que su línea del tiempo se desintegre. Deadpool aprovecha para aclarar que no lo consiguió solo, sino que Electra, Blade, Gambito y Laura en el vacío los ayudaron y que sería bueno sacarlos de allí. B asegura que tomará las medidas pertinentes en reconocimiento a su esfuerzo y que no se preocupe pues no hay nada que arreglar en el pasado. Deadpool igual van a hincharla mientras comen un chabuarma. En eso aparece la perrita que Deadpool ama. Es linda Bob Esponja. En el momento de la despedida Wade Wilson les alogan una propuesta. Wade lleva a Logan a su casa, donde conoce a la anciana ciega y más adelante todos juntos comparten, estando así los héroes del basurero y viejos amigos. ¡Ay qué lindo! La aguja dinámica entonces anima a su amigo a que hable con Vanessa, y este le confiesa que todo lo hizo por ella, así ella lo quiera o no. Pero la chica se muestra dispuesta y cariñosa. Al final Wade nos deja una enseñanza. A veces aquellos que nos salvamos se convierten en quienes nos salvan a nosotros también. ¡Ay qué bonito! Y nada más amigos, así es como termina esta gran cinta que habíamos esperado demasiado tiempo. Aunque si quieres ver alguna otra serie que tiene un humor bastante ácido como el de Deadpool, te recomiendo La Fiesta de las Salchichas, la serie. Además, si es que quieres alguna otra película bastante bizarra, te estaré dejando otra recomendación. Ahora sí, deja tu like, coméntame y suscríbete activando la campanita. Hasta pronto. Bye.